Bienvenidos a otro nuevo video, por aquí estamos de nuevo, bueno pues hoy por aquí estamos con otra nueva receta hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas de pollo, muy sabrosas también bueno para esta receta yo voy a necesitar estos siguientes ingredientes tengo por aquí este maseca, tengo el pollo, tengo queso, tengo el agua que voy a ocupar para batir la maseca tengo crema, tengo un pedazo de lechuga, aceite, también tengo aquí la salsa con que voy a acompañar las empanadas y por aquí tengo unos nopalitos asados, nada más, esos no tienen aceite, no tienen nada como una ensaladita con que yo voy a acompañar mis empanadas bueno pues voy a seguir con mi preparación y a través del video pues ahí les voy enseñando como prepararlas bueno pues seguimos, el primer paso es batir la maseca con agüita tibia para que queden bien nuestras empanadas y no se estén partiendo este es el truco para que nuestras empanadas, nuestras tortillas cuando hagan tortillas también esto hagan así la masita porque si le ponen el agua fría se parte nada más bueno pues ya está lista mi masa para preparar las empanadas, así es como debe de quedar la masa no se corta ni nada, está muy buena para seguir con nuestra preparación voy a utilizar este plástico para poder hacer las empanadas, voy a poner la masita así así miren, yo voy a utilizar este plato para aplastar un poquito la masa y me voy a estirar así con los dedos si no tienen otra cosa con que hacerlas, así miren también se puede así quiera nuestra nuestra tortillita, entonces pues ahorita le vamos a poner este el pollo así miren entonces ahora cerramos y así vamos a seguir con nuestra preparación de nuestras empanadas algo muy simple, si no hay otras cosas con que hacer la tortilla pues así no hay por qué no hay por qué no seguir haciéndolas así miren así miren pues por aquí ya terminé de hacer mis empanadas pues ahorita las voy a llevar al aceite a freír pues voy a poner las empanadas en el aceite para que se doren bien de un lado después de que estén bien doradas de un lado vamos a voltearlas para que así se cozan del otro lado bueno pues voy a seguir picando la lechuga ya están listas para voltearlas como ven ya están bien doraditas de un lado, tienen que estar bien doradas de un lado para poder voltearlas pues ya están listas nuestras empanadas de un lado y del otro pues ahorita se pueden poner a escurrir un poquito para que se les salga esta grasa y no nos vayamos a comer con tanta grasa bueno pues ya están nuestras empanadas listas para terminar nuestra preparación miren bien deliciosas, sabrosas, que se ven también antojables miren estas empanadas yo las voy a acompañar con este con unos nopalitos con lechuga este una salsita miren así voy a preparar mis empanadas la lechuguita así bueno pues vamos a ponerles una poquita de salsita aquí si pueden comer salsa con salsita y si no así nada más bueno pues este voy a acompañar con los nopalitos como les estaba yo diciendo estos no tienen grasas son nada más así asaditos así miren qué delicioso se ve y no tiene mucha eso no está este muy ya que vamos a comer las empanadas que tienen grasa pues hay que este ir balanceando nuestra comida para que después no nos queden nuestros los remordimientos que comimos mucha grasa y quesito por aquí miren pues así quedan nuestras empanadas mi receta de hoy muchas gracias por acompañarme y ver este vídeo de verdad se los agradezco mucho pues ahí nos vemos en el siguiente vídeo primeramente dios